En este caso, te mandan la toma desde atrás, una muy buena toma. Y mira, muy bien, Viñas le va a pegar a puerta. Pulmas para Biconis, como se extiende con la mano derecha, mandándose el tiro de esquina. Le pegó Viñas, muy atajadón de Biconis. Es una muy buena atajada de Nico Biconis, ahí está recibiendo las felicitaciones de los compañeros, mantiene la portería en cero. Aquí vemos el disparo, es desviado el balón, lo cual también es un poco complicado porque la pelota agarra mayor efecto y va cerrando hacia la portería. Aquí vemos cómo lleva la comba, cerrando hacia la portería, se estira cual largo es Nico Biconis, mete el manotazo.